Y un día muy especial, como es el Día de la Independencia para nosotros y el momento de que mañana se juega este partido tan importante después de tanto tiempo llegar a la final de nuevo. Esperemos que mañana Messi nos traiga la Copa. Y que lo confirmó, porque la fiesta ya empezó. Nosotras tienen un solo corazón, y los campeones somos tú y yo. Y se fue para gozarle. Y se fue para mí que lo confirmó. Que no se quede de la de afuera. Porque la fiesta ya empezó. El fútbol no tiene fronteras. Que no se quede de la de afuera. Que no se quede de la de afuera. Que no se quede de la de afuera. Y los campeones somos tú y yo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!